Hola a todos soy Red, y vamos a jugar la nueva versión de Super Smash Remix. Jugaré la versión de All Star Mode, el cual me enfrentaré a todos los personajes de forma consecutiva. Escogeré a Goemon, lo estuve probando hace un rato y me parece muy buen personaje. Bueno bueno, tengo solo 3 corazones así que no los desperdiciaré. El primer oponente es Ganondorf, allá vamos. Comenzamos con una entrada épica. Así cierto, en este vídeo no hablaré mucho, así que solo disfruten del gameplay. ¡Suscríbete al canal! Facilito, este personaje está muy roto jejeje, pero no tan roto como Giga Bowser, es si se pasaron de verdura a XE. Este mapa es muy pequeño, pero me gusta el diseño del Bosque Kokiri. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Maldito Peter Pan me lastimo bastante, ahora tendré que usar uno de los corazones. Lo que me sorprende, es que esta partida está en modo normal, y aún así los personajes están muy difíciles. Eso es todo, vaya eso no me lo esperaba, jajaja, vayamos por el siguiente rápido. Hola soy Wario, el personaje favorito de los niños. Cállate que en este vídeo nadie hablará más que yo. Joder perdón XD. ¡Suscríbete al canal! Espero que sigan metiendo a más personajes a este juego, los diseños son muy buenos y también los niveles. Yo espero a que logren meter a Waluigi a este juego a jajaja xd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hoo-hoo! ¡Hit! ¡Hoo-hah! ¡Hoo-hah! ¡Hu-hah! ¡Hit! ¡Hoo-hoo! ¡Hack shum! ¡Aaah! ¡Hit! 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 Por poquito y me quita una vida. Recuerden ir a ver los otros gameplays que he subido a mi canal, me serviría mucho que apoyaran esos videos. Perdón por eso, tuve que hacerlo porque un anuncio tapó mi pantalla justo cuando grababa XD. Algo fácil, pero los demás son un dolor de huevos. Aún falta más personajes que eliminar, hagamos esto lo más rápido posible. ¡Gracias! 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 Me encantó que hayan puesto esa voz que narra las batallas de Pokémon, sin duda es un gran detalle y le da un toque más épico al combate. ¡Gracias! 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 3, 2, 1, GO! Caramba, no gano nada de puntos, joder. Tendré que mejorar más. ¡Vamos! ¡Ya, dame más! 3 puntos maldito juego. Creo que ya estamos a la mitad del juego que bien jejeje. 3, 2, 1, GO! La otra vez que jugué este nivel se escuchaba el rap de Donkey Kong 64 jajaja, que recuerdos. Mierda es Bowser, espero que no esté roto en esta versión nueva. 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 4, GO! 4, GO! 5, GO! Hora de sacar a la basura de aquí, hora le váyanse a tomar por culo mamahuevasos que son una pérdida de tiempo. Listo, cada vez estoy mejorando en este juego. 3, 2, 1, GO! 5, GO! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, vayamos con el jefe más poderoso de todos, que es Luigi, el ser todopoderoso del universo de Mario. ¿Pero qué rayos? ¿Están lloviendo Luigi's? ¿Esto debe ser un error de esta versión, o tal vez Luigi me esté dejando ganar? Creo que no soy digno de pelear contra un ser omnipresente XE. Bueno gente creo que lo dejaré aquí, espero que les haya gustado el vídeo. Si quieren otro gameplay con otro personaje déjenmelo en los comentarios para así crear más contenido de este juego. Bueno yo soy Red, Randy, y se me cuidan XE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!